¿Por qué? ¡Cronfrenz! ¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal ¡Dame! ¡Dame! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto de un unboxing? ¿Qué está pasando? Vamos a bajar un poquito el hype por favor que yo también estoy un poco sorprendido Como están viendo en el título del video, sí, esto va a ser un unboxing especial Pero también quisiera contarles una historia antes de hacer el unboxing Esta pequeña historia tiene algo que ver con la Navidad Más bien, se trata de la Navidad Bueno, no del todo, es que va por ahí pues Aunque bueno, esta historia ya la conté en Instagram Si no me sigues pues Estoy haciendo sufrir al Tony del futuro porque tengo que hacer esa animación que me siga ¡Sufre güey! Total, ya estoy sufriendo igual Sí, conté esta historia en mis Insta Stories Y pues si no viste las historias en mi Instagram Lo voy a contar aquí porque igual es una bonita historia Yo para Navidad, como niño bueno que me porté, por supuesto Yo sí me porté muy bien para Santa, por supuesto Yo estaba muy pendiente de que Santa Oye Santa, por favor, ayúdame que yo quiero regalitos Bueno, total, me porté muy bien para que Santa me trajera regalitos esta Navidad Y como buen niño mayor de edad Simplemente le dije a Santa Oye Santa, resulta que yo estoy durmiendo en traje de baño Así, estoy durmiendo en traje de baño Fuera de pedo, no es divertido dormir con esto Entonces Santa, mira, me gusta mucho Naruto ¿Me podrías traer una pajama de Naruto, güey? Y también los dos de Snorlax, estaría bien chido Deposito la carta en el buzón Y yo pues feliz, esperando mis bonitas pijamas Ay, mi pijamita, me va a llegar mi pijamita Toda suavecita, claro Pasa el tiempo, ya me estoy emocionando porque Santa llega a mi casita Y cuando, pum, llega el día de Navidad, señores Me dije, esta noche me duermo temprano Todo el mundo ya sabe que Santa llega en la madrugada Pero lo sospechoso fue que Santa llegó a media celebración navideña Llegó literalmente así tal cual de Total, llega y avienta así los regalos Y es como, no, te compré, te compré Y me dejó una nota diciendo que, pues, debido a la pandemia Tiene que apurarse porque si no le van a quitar el trabajo Pues bueno, dejó los regalitos y yo dije Ah, pues mira, ya dejó los regalitos, pues mira, vamos a abrirlos Ay, ya quiero poner, ya quiero poner mi pijamita Quiero dormir a gusto, Agustín Turbide, claro que sí Pero, abrí la caja y No había pijama No, no había pijama Lo único que había era Con esto no puedo dormir Digo, sí, sí puedo, pero Me entienden Digo, gracias, pero Mi pijama No, no quise poner ninguna queja Porque corría el riesgo de que se fuera Probablemente un niño ya no esté disfrutando de su consola Pero oye También quería la pijama, güey Pues bueno, sí, efectivamente De esto se trata el unboxing Que le vamos a hacer el día de hoy Así que, pues, vamos a ver Cómo es la consola, ¿no? Tengo que decir que abrir la caja de la consola Fue un poquito batalloso Porque tenía cintas hasta lo más recóndito Y eso que tiene que estar expuesto todo Ok, de primeras ahí abriendo la caja Tenemos el Power Your Dreams Ay, cabrón Se siente yo bien feo Ok Vamos a sacar esto con cuidado Le imaginaba más delgado, la verdad Está un poquito grueso Se ve como una Wii Se ve más o menos como Se ve más o menos como una Wii A primera vista Ahí está perfecto Ahí está perfecto Sí, 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 sí Entonces No sé si me veo Pero Ahí sí, mira Power Your Dreams Ok Vamos a ver Está pesadito Está pesadito Ay 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 Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, así se ve como Como una Wii Casi, casi Está Está bonita la consola Hasta eso está bonita Bastante interesante Tiene abanico por cualquier lado Tiene Sus entradas Ethernet USB El HDMI Y este me imagino que es el Power Y esto no tengo idea de qué es Pero está bien chiquito Está madre, güey Este yo creo que no sirve O quién sabe Lo acá más de la caja Viene Ahí está, ahí está, ahí está Ahí salió para la fuerza Este es como el instructivo Parece, sí Parece que es el instructivo Algo que me preocupa Es que Manito no Ah, espérate Que acá está Es que no veía el control Ni nada Ah, mirá Ah, mirá Aquí la weá Ah, mirá Weá, weá Modern Ok Ok Esto podría ser Este es el HDMI Este es el Power El Power Grábalo bien, Tony Ahí está el Power Y este viene siendo el HDMI Y ahora vamos a ver el control Ah, mirá Bien protegido el control, güey Mirá Bien protegido el control, güey Estoy pésimo abriendo cosas con una mano Pero vamos a intentarlo Ay Ábrete, coche Ahí sí A ver, cómo es el control El control es blanco Y me gusta Pero me gusta que las cosas sean un poquito negras Pero vamos a ver Lo bestió, güey Ah, está bonito el control, güey Está muy bonito Se siente Se siente Aquí se siente medio Este Espesito Acá se siente todavía más Pero está, oye Oye, oye Está, está Está bonito Interesante Viene acá sus baterías Obviamente Ya sabemos que no No cambia el formato de batería Un instructivo Más esponja Y parece que es todo Parece que es todo Lo que incluye El Xbox Series X Es, perdón Que es el Que tiene todo Todo sellado Para que sea todo digital Está bastante bonito, eh Bastante, bastante bonita la consola Hay que Hay que darle una prueba, manito Uy, aquí tiene algo Espérate Tiene para USB Y esto me imagino que es para la señal Uy, igualito Parecido al de la Wii Y mira, se inspiraron en la Wii Pero Xbox te quedaste atrasado un rato Y... Ya, fin del unboxing Pues bueno Así concluye esta aventura La consola está bastante bonita eso, eh O sea, el control Bastante Bello Siendo totalmente Bueno, casi totalmente blanco Está Bastante bonito Así que pues bueno Ya que está aquí Este amigo Eh... Pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Así que sí Voy a estar haciendo un live stream Aquí en mi canal de YouTube Eh... Probando, pues Esta consola Así que pues bueno chicos Los veo mañana En el horario de Undertale Eh... No va a haber Undertale mañana En YouTube Digo en Twitch, perdón Porque necesito todavía Ajustar unas cosas Que le estoy haciendo al juego Y pues todavía no No, no llego a ese punto Así que bueno Nos vemos entonces mañana Para el directo Porque hable Entre cortado No tengo ni idea Pero muchas gracias por ver Dejen su like Y suscríbanse Chao